Hemos iniciado la recuperación del Centro Histórico de la Delegación. Esta calle era una de las calles con mayores baches y donde el punto donde nos encontramos llevaba casi 15 años tronado el drenaje. La gente que asistía aquí recibía el olor de la que estaba tronado. Era una calle en pleno abandono. Como ustedes saben, la Delegación Coyoacán, el Centro Histórico, es la segunda plaza más visitada de la Ciudad de México. Hemos iniciado el cambio de agua potable, drenaje y, por supuesto, concreto estampado. Y hemos hecho esta calle peatonal, es decir, que el cruce de la Plaza Hidalgo se junte con Chico Tenca. Y además se hizo una inversión de 15 millones de pesos y el día viernes iniciamos la segunda etapa con inversión de 7 millones de pesos. De tal manera que vamos a iniciar las obras de tres cruces. De tal manera que las dos calles más importantes que cruzan el Centro Histórico de Coyoacán van a estar remodeladas al fin de esta obra. Será casi una inversión de 22 millones de pesos. Y, repito, se van a quedar tuberías de agua potable, drenaje y concreto estampado. Y lo más importante es que con el concreto estampado va a durar mucho más esta obra. También decirle que hemos uniformado las calles, ya que, como ustedes verán, el Centro Histórico de Coyoacán era un parchadero. Unas partes eran asfalto, otra parte era concreto estampado y otra parte era adoquino. De tal manera que, en términos de imagen urbana, se ha uniformado el Centro Histórico de Coyoacán. Y el próximo año vamos a hacer una inversión muy importante también para el rescate de la Conchita, que va a hacer que toda la plaza de la Conchita se renueve. De tal manera que vamos a rescatar el Centro Histórico de Coyoacán y aunado a que recientemente el Secretario de Seguridad Pública, el doctor Rodríguez Almeida, el secretario Miguel Torruco, el secretario de Turismo, asistieron la semana pasada con la... Tenemos ya en el Centro Histórico de Coyoacán, entre Santa Catarina, La Conchita y el Carmen Coyoacán, 50 elementos de la policía turística, que eso significa que no tan solo es una inversión de obra pública, sino también del rescate del Centro Histórico para dotar de mayor seguridad a los visitantes y, por supuesto, a los ciudadanos que viven en Coyoacán. Delegado, ¿qué va a pasar con el transporte público que circulaba realmente por esta calle? Bueno, vamos a prohibir desde Ortega, toda la calle que se ha rescatado, no vamos a permitir que hagan parada los microbuses y que sean en las esquinas donde puedan estar el transporte público, tanto microbuses como el transporte de microbús no se estacione aquí. Y además vamos a tener un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública, Policía Auxiliar y Turística, para que los transeúntes, la gente que camina por el Centro Histórico de Coyoacán, no tengan ningún inconveniente al caminar, como lo mencionaba. Se unieron las dos plazas, los dos jardines, y ya están a ras las dos plazas, es decir, se conectan de manera importante. Con esto le vamos a dar agilidad y movilidad al transeúnte y estamos fortaleciendo también la movilidad de la gente que camina por el Centro Histórico de Coyoacán y también tiene un objetivo, que como ustedes saben, la plaza del Centro de Coyoacán lo visitan muchos turistas y muchos adultos mayores y esta conexión va a ayudar a la movilidad de los peatones. ¿Tuye iluminación también? Sí, toda la calle se iluminó, de donde se rescató, y también hubo un proceso de poda muy importante y de tratamiento de los árboles para embellecer toda la calle Carrillo-Puerto. De tal manera que hoy la delegación Coyoacán estamos cumpliendo el objetivo de que se eleve la calidad de vida de los habitantes y de la gente que nos visita y bueno, ya con esta obra más la obra de Tres Cruces estará uniformada, con concreto, estampado. En la administración de Berto Castillo se hizo la calle Allende y en mi administración se está concluyendo la otra calle, que es Carrillo-Puerto y Tres Cruces, de tal manera que las tres calles más importantes que cruzan el Centro Histórico de Coyoacán están hechas de concreto estampado y que eso nos va a ayudar, repito, a que perdure las obras. El asfalto es mucho más delicado, igual que la Doquín y este, aunque es una obra mucho más cara, tiene repercusiones aproximadamente de 20 a 30 años para que se vuelva a dar un mantenimiento mayor. ¿Para combatir la plaga de ratas que hay aquí en el Centro Histórico? La inversión de La Conchita estamos calculando entre aproximadamente 5 millones de pesos y estamos en un proceso, a lo mejor en el Instituto Electoral Federal vamos a pedir al Comité Vecinal de La Conchita para poder hacer una calle semipiatonal como la de 6 de septiembre que va a conectar la Plaza de La Conchita con la de Hidalgo y esa calle también estamos en discusión, no lo vamos a procesar hasta que lo platiquemos con los vecinos, de tal manera que se unirían las tres plazas más importantes de la delegación fortaleciendo la movilidad, repito, del transeúnte, sería, repito, Jicoténcar, Hidalgo y La Conchita a nivel de juntar las tres plazas y van a poderse conectar. ¿La plaga de ratas que hay en el Centro Histórico? Bueno, es un tema histórico, por supuesto va a reducir mucho con el tema del drenaje ya que estaba colapsado y que, pues bueno, eso hacía que esta plaga de las ratas estuviera de manera permanente, creo que esto va a poder ayudar y fortalecer aún más y bueno, yo ya estamos muy contentos porque desde ahorita ya están los automóviles, como verán, ya están empezándose a trasladar, ya pueden manejarse en esta calle y bueno, pues ya estamos cumpliendo con una de las demandas de los vecinos que nos han estado solicitando. Delegado, la calle de Tres Cruces, ¿cuándo empezará la obra? Empezamos el viernes y trataremos de que en las primeras semanas de enero esté concluida ya tuvimos una reunión con el comité vecinal, con los vecinos y por supuesto también con los restauranteros, con la cámara de restauranteros para que justamente, pues afisarles de las posibles afectaciones viales y pues es lo que nosotros estamos previniendo. Del operativo de seguridad que comentas, ¿será permanente o será solo un periodo? Permanente, 50 policías, tenemos en el primer cuadro casi 50 policías, el cuadro de seguridad pública es División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo, Churubusco y Universidad, fortaleciendo las cuatro plazas que es Santa Catarina, Jicotenca, Hidalgo y La Conchita. En este sentido, ¿habían comentado alguna problemática en específico que se hace las actas de transeúnte y de automóvil? Aunque ha venido reduciendo cada día más, previo por la instalación de cámaras de video y segundo, pues casi, si ustedes dan ahorita una vuelta, verán que casi en todas estas plazas y en las calles hay policía del sector y policía auxiliar y ahí existe un gran número de policías y si vienen hoy, mañana y en el transcurso de los días, en diciembre y el próximo año, verán la policía turística y la policía delegacional y la policía sectorial y repito, también van a estar en esta calle ya que ya con esta conexión de las dos plazas pues va a fortalecerse el peatón y tenemos que tener un operativo para que no exista ningún accidente y por eso también estamos pidiendo y ya lo hemos hecho saber al secretario de movilidad que no puedan pararse aquí los microbuses. Sin embargo, van a seguir transitando por esta vía. Sí, claro, sí, sí, pero nada más no desde Ortega hasta ahí de Gautemo, hasta ahí no vamos a permitir las palabras de los microbuses. Gracias.